¡Suscríbete al canal! 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 Soy el de oscuro el sol, soy el mar, soy el mar, soy el mar, y sé que entre las nubes llenas, soy el de grito que es tu amor. Todas las nubes llenas, soy el mar, soy el mar, soy el mar, soy el mar. ¡Muchas gracias!